¿Se sabe qué cantidad de hectáreas son las que hasta este momento están involucradas? Es un fenómeno que está en movimiento porque el agua va escurriendo, va afectando áreas secas y donde había agua va quedando seco. Nosotros tratamos de ser muy criteriosos, pero coincidimos bastante con el informe que ha dado a conocer la bolsa de cereales en el día de ayer en un orden alrededor de 500.000 hectáreas en la provincia. ¿Hay algún sector específicamente más afectado que otro? No, todos los sectores por igual. Quizás estamos notando de manera mucho más directa e inmediato los efectos sobre la producción lechera con caídas de producción en muchos tambos porque esto lo ocasiona el estrés de los animales al encontrarse con las patas en el agua, problemas sanitarios, la imposibilidad de alimentarlos correctamente. Hoy los tambos funcionan, nosotros lo decimos, como deportistas de alto rendimiento, con dietas establecidas, determinadas, donde obviamente al romperse ocasionan grandes pérdidas en la productividad de cada uno de los animales. Así que es el sector donde de manera más inmediata se está notando. Pero también el alcance va a llegar a los productores agrícolas de granos y también los productores ganaderos que obviamente van a ver repercutido su productividad en cada uno de los sectores. Pero en 15 días más entramos en el grueso de la cosecha, por eso también la necesidad de conformar comisiones locales de emergencia agropecuaria en cada una de las localidades de la provincia donde están las áreas rurales afectadas. Vamos a trabajar junto a los intendentes, junto a los presidentes comunales y junto a otras áreas de gobierno, que es junto a los productores y las entidades gremiales de cada lugar, le busquemos solución a aquellas cuestiones de infraestructura básica que son necesarias recomponer para justamente que las familias que todavía vienen en el campo tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a la escuela, puedan tener la posibilidad de evacuar su producción en cada uno de los casos, fundamentalmente la producción lechera, pero también la necesidad de poder ingresar con maquinaria porque en poquitos días comienza el grueso de la cosecha y hay campos que no van a estar afectados pero que van a necesitar contar con caminos.